¿Qué tal? Bienvenidos a Mira Sevilla. Hoy arrancamos el apartado deportivo con uno de esos deportes minoritarios que está creciendo mucho a nivel nacional en España con un nombre que seguro les suene, Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano que está elevando las artes marciales mixtas hasta niveles no antes vistos en nuestro país. Pues bien, en Sevilla tenemos a un hombre que quiere seguir sus pasos. Apunten su nombre si no lo conocen todavía, Manu del Valle. Pasó esta semana por el plató de 101 Televisión Sevilla para hablar de su carrera. Actualmente pelea en la segunda categoría, a puntito de dar el salto al máximo nivel de la UFC. Hablamos con él y sobre todo, repasamos los sacrificios que tiene que llevar a cabo un luchador profesional de artes marciales. He firmado con Kate Warrior, que es, se puede decir que es la cantera de UFC en Europa y estoy muy contento de esta oportunidad y voy a intentar llegar a lo más alto dentro de la compañía para eso, para seguir escalando y seguir sumando momentos y experiencias en el deporte. No, fíjate, bueno, esa pelea para situar a todo el mundo, 2 de noviembre, ¿en qué categoría para que nos sitúen? Peleo en 77 kilos. Peleo en 77 kilos y el evento es en Roma. Peleo contra un italiano, un local, como siempre, vuelvo a la casa de mis rivales a enfrentarme a ellos. Fíjate que de eso vamos a hablar también, ¿no? Por la importancia que está cogiendo España y ojalá que dentro de muy poquito sean los de fuera de nuestra tierra que tengan que venir aquí. Manu, para la que antes se sitúe, tenemos ahí UFC, digamos, la máxima categoría de las MMA, de las artes marciales mixtas, y tú decías Kate Warrior un poco la cantera ya, pero ya profesional. Sí, 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 no, todo, o sea, UFC es una promotora de, todos los luchadores que emplean ahí son profesionales y después en el circuito profesional hay diferentes promotoras. Funcionan como empresas, por decirlo de alguna manera. UFC es una empresa, Kate Warrior es otra, pero como que tienen ciertas colaboraciones, muchas empresas con UFC, para, al final, todo luchador su sueño es pelear en UFC. O sea, que fíjate, estamos hablando a nivel europeo, UFC y Kate Warrior, estamos hablando de mucho nivel, ¿no? ¿Cómo calificarías tú la dificultad de llegar hasta estar peleando donde estás tú ahora? Es que la verdad, yo todavía como que a veces que no lo llego ni a asimilar, ¿sabes? Porque mi carrera mate ha sido muy larga y ha sido todo lento, paso a paso, paso a paso, y ahora como debuté el 23 de noviembre, creo que hace un año que debuté en profesional. Entonces como que todo ha pasado muy rápido y todavía no soy capaz de digerirlo, pero yo creo que la clave es trabajo, constancia, y estar todo el día metido en el gimnasio y no perder el foco y anteponer esto a cualquier cosa. Fíjate, ¿cuántos años tienes tú? 27. O sea, 27 años, que es curioso, o sea, me parece que dices mucho de ti también, en un deporte en el que es tan difícil abrirte paso y que hayas además tenido el mérito de aguantar tanto, de pelear tanto en la categoría amateur y fíjate lo que te estás encontrando ahora en el profesional. En el campo profesional. Es que en amateur he tenido mucha experiencia internacional, he peleado en varios europeos y también mundiales, he peleado en eventos fuera de España, ¿sabes? Y en amateur yo era de los que, con quien sea, donde sea y cuando sea. O sea, peleaba con todo el mundo para intentar crear mayor experiencia para cuando era salto a profesional llegar a lo más formado posible. Oye, ¿podemos ser optimistas con la pelea ante el italiano o qué? Yo creo que sí, la verdad yo estoy muy motivado, estoy muy contento, también he estado en Brasil preparando esta pelea, que está en un gimnasio que es la Chutebol, rodeado de gente de UFC y gente que pelea también en ligas de primer nivel y he estado adquiriendo conocimiento, entrenando con ellos y la verdad que he tenido muy buenas sensaciones y espero que el 2 de noviembre se vea reflejar la jaula. Fíjate, Manuel, has dejado a Rocío que te pregunte, porque una cosa que me llama mucho la atención y ahora cuando tú nos cuentes un poquito cómo va a ser lo de Topuria, ¿no? Cómo lo ves tú como profesional de esto, el pesaje, ¿no? Es verdad que tú ya prácticamente estamos a dos semanas del combate, todavía menos, 10 días, 11 días. ¿Es lo más duro ese cambio de peso que se hace ahí al final? Puede ser lo más duro, pero yo cada vez lo disfruto más y también lo que yo digo, al final este es mi trabajo y dentro de mi trabajo la única obligación que tengo es dar el peso. Entonces al final yo, es duro, sufre, lo pasas mal, pero merece la pena. O sea, al final estás haciendo lo que te gusta y estás viviendo en cierto modo de lo que te gusta. Entonces ese sacrificio que hay que hacer, entre comillas, tampoco, por lo menos no es tan duro al final. Bueno, porque, a ver, tú pesas en 77, ¿no? Pesas en 77. Entonces, claro, yo veía un documental que vi de Topuria de bajar muchos kilos. Sí, la noche. Bajar muchos kilos del peso para dar el peso y después el efecto rebote subir. ¿Eso te pasa a ti también? Sí, sí, también lo hago. Yo la... O sea, eso normalmente lo que hace es, dependiendo del luchador, se quita más o menos peso. En profesional apuran más, pero porque nosotros nos pesamos 36 horas antes del combate. Sí. Entonces tenemos 36 horas para recuperar el peso máximo. Todo lo que yo pueda recuperar. Todo lo que yo pueda recuperar. Entonces tú intentas apurar al máximo para intentar perder la mayor cantidad de líquido y demás, para poder pelear lo más cercano a tu peso natural, por así decirlo. O sea, para que se haga una idea la gente en su casa, ¿cuánto puedes perder tú, en números, aunque se hayan aproximado, ¿cuánto puedes perder antes justo del pesaje y recuperar después, antes del combate? El último día más o menos. Yo, en mi caso, puedo hablar que yo me quito entre unos 5 o 6 kilos más o menos el día de antes. O sea, 5 o 6 kilos el día de antes del pesaje. Sí, sí. Me levanto por la mañana, hago mis tres sesiones, que al final... También es que durante las semanas previas y todo, tú vas haciendo cargas de agua, vas a acelerar el metabolismo, o sea, sabes cómo trabajar. Entonces, al final lo que hace sobre todo es deshidratarte más que otra cosa. ¿Y después cuánto recuperas? La última vez, para la última pelea, recuperé, creo que fueron 10 o 11 kilos. Y también, bueno, la última pelea, tengo una anécdota, que la comida del mediodía me sentó mal, porque yo siento durante las tosas y comí pasta y tenía las tosas y demás y me sentó mal. Pero recuperé 11 kilos y si no, vamos, hubiera recuperado a lo mejor 500 gramos más o por ahí. O sea, fíjate, fíjense en su casa lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, un día antes del pesaje, o mejor dicho, desde el día antes del pesaje al pesaje perder 6 kilos y después ser capaz de recuperar en 36 horas 10 kilos, es impresionante. Es una pasada y si encima estás diciendo que es intolerante a la lactosa, estoy flipando. Totalmente, porque es una dieta más limitada y entonces, claro, te quiero preguntar, porque yo creo que la pregunta es obligada, ¿cuánto de importante en un porcentaje, por ejemplo, si me quieres dar un porcentaje, en la alimentación, en tu disciplina? Porque, claro, ¿para perder, bajar y subir de peso tan rápido? Yo creo, o sea, más que la alimentación es tener a alguien con los conocimientos que te haga todo más fácil. O sea, como yo, por ejemplo, delego en una persona y esta persona es la que se encarga de que yo del peso y de todo. O sea, yo al 100% confío en esa persona, hago lo que él me dice para dar peso. Y yo creo que tienes que intentar tener a las personas más formadas, más profesionales y todo, porque es uno de los campos principales. O sea, dos kilos de diferencia entre dos tíos que tenemos el mismo nivel se nota mucho, tanto en la pegada como en los agarres, como a la hora si llegamos al suelo de amasar. Por ejemplo, en mi estilo de lucho que es mucho llevar al suelo, tener al tío que controla y demás, al final dos kilos más, dos kilos menos, es un mundo. O sea, al final, vamos, ve a un tío que te está echando el peso dos kilitos más, dos kilitos menos, se nota. Claro, claro, claro. Parece que no, pero se nota. O sea, fíjate, lo que estamos hablando es los pequeños detalles. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar, porque veo también incluso lo de Topuri ahora, ¿no? Tanto tiempo preparando un combate para que te la juegues en 10 segundos. O sea, ni un despiste te puedes tener ahí. Tres asaltos de cinco minutos te lo juegas, sí. Claro, ese es el, claro, digamos, ese sí llega al final. Pero te digo que hay combates que se resuelven también en UFC. En 10 segundos, o sea, una mano que entra y se acabó el combate. Claro, o sea, no sé cómo catalogar la dificultad esa, porque uno se lleva preparando tanto tiempo y después, como tengo un despiste, es que… Sí, sí, se acabó el combate, pero yo creo que eso es lo bonito. O sea, eso al final es lo bonito también del deporte, de que tú te preparas y al fin y al cabo es un deporte. O sea, igual que en el fútbol, en el fútbol cuánto entrenan los futbolistas o un baloncesto, cuánto entrenan los jugadores, baloncesto, y al final solo uno de los dos equipos puede ganar el partido. O sea, yo creo que más que quedarte con ganar o perder, es sentirte tú que has dado al 100% y que has hecho todo lo que está en tu mano para llevarte esa victoria. Al final, cosas imprevistas siempre van a pasar. Entonces, pues, hay que ser consciente, asimilarlo, y si no sabes las cosas como queremos, pues, de vuelta al gimnasio, reajustar y para arriba. Y para arriba, ¿no? Sigue peleando. Manu, ¿cómo ha crecido en Sevilla las artes marciales mixtas? Sobre todo con la labor que estás haciendo tú, que seguramente están haciendo otros compañeros. Pero, ¿cómo ha sido ese crecimiento y cuál es tu sueño de a dónde llegar? Pues, el deporte yo veo que no para de crecer. O sea, yo, por ejemplo, este año, por ejemplo, esta temporada que ha empezado en septiembre, más o menos, el circuito amatés se considera que empieza en septiembre. En el gimnasio se han apuntado un montonazo de chavales. Y además, chavales en edades jóvenes. Y ya cuando Ilya ganó el cinturón en febrero, creo que fue, también se notó mucho en el gimnasio, como que aumentó la gente. Y desde que yo empecé en 2017 ahora, el deporte ha crecido una barbaridad en cuanto a nivel de competidores, nivel de los competidores. Y ya España se puede decir que a nivel europeo estamos ahí al nivelito. Nos faltan a lo mejor algunas cositas, infraestructuras y demás, pero no tenemos nada que envidiar a otros países. ¿Hasta dónde sueña Manu del Valle con llegar a este mundo? Pues hasta donde tenga que llegar. Yo estoy de la filosofía del cholo, partida a partida. Yo estoy centrado en el 2 de noviembre. Si sale todo bien el 2 de noviembre, pues seguir creciendo dentro de Case Warrior. Y no sé, la verdad, por ponerme un objetivo, me gustaría intentar el año que viene conseguir el cinturón de Case Warrior. O algo similar, ¿sabes? Esto ya es un sueño que es más complicado. Pero, por ejemplo, traer Case Warrior aquí a España, hace un evento aquí. ¿Por qué no, Manu? Pero es bueno, fíjate. O estabas de amateur, seguramente no lo pensabas. Sí, sí, ni lo pensabas. Sí, sí, sí. No había peleado nunca en Sevilla y en marzo, wow, que es la mejor compañía que aquí en España, hizo un evento en Sevilla y peleé. Entonces, quién sabe. Te agradecemos enormemente. Ha sido un placer tenerte aquí esta noche. Y, bueno, que estamos muy pendientes. Que tienes que volver ya cuando vayas. Que vuelva el próximo 2 de noviembre. Eso, muchísimas gracias. Nos encontramos. Estamos en las setas de la encarnación y hoy vamos a vivir una experiencia un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados porque hablaremos de gastronomía, hablaremos de un producto que consumimos día a día, pero un poquito diferente. Vamos a hablar de un producto que ha sacado la marca Cobab del Valle de los Pedroches y para ello pues tengo el placer de tener aquí a Magdalena, Magdalena del departamento de marketing de esta empresa. ¿Qué producto estáis presentando aquí en el corazón de Sevilla? Pues estamos presentando nuestra leche de proteína, es una leche que tiene 20 gramos de proteína por vaso, además es una leche desnatada, silactosa y con una característica muy especial que es que contiene BCAA. Esto es importante porque no todos los productos de proteína lo tienen y es importante porque contribuyen a la recuperación muscular para todas aquellas personas que quieren hacer deporte o mantener una vida activa. Hemos llegado aquí y nos hemos encontrado con una especie de circuito, para que se hagan una idea, en la que queremos explicar paso a paso lo que se van encontrando aquellas personas que vengan por aquí. Lo primero, elegir una fruta, ¿no? Exactamente, porque el objetivo de la acción es que cada persona pueda realizar su propio batido de proteínas con fruta natural. Entonces, lo que primero vamos a encontrar va a ser aquí nuestro puesto de fruta, cada persona va a decidir con qué quiere realizar su batido y posteriormente pasamos a la biciclicuadora. Son unas bicicletas estáticas que con el propio pedaleo hacen que la licuadora funcione y cada uno pueda hacer su propio batido. También vemos que cuando termina todo el recorrido hay un obsequio, ¿no?, un obsequio que se pueden llevar y también no sé si hay un mural, un mural que además he visto que cada uno puede ir dejando como las recomendaciones, ¿no?, de ese batido, cómo lo ha querido, cómo se lo ha tomado y ahí me imagino que también un poquito la importancia de que cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Claro, ahí cada uno, pues, cada persona que nos está visitando está dejando, pues, maneras distintas de cómo reponen su energía, ¿no? Unas personas han dicho que tomando café, otros que practicando yoga, otros que leyendo un libro, pues, cada uno nos ha dejado su idea. Vamos a confesarlo, porque he venido hoy con mi compañera Alessandra, que, por ejemplo, ella es intolerante a la lactosa, preguntaba, oye, ¿yo puedo tomar este producto? Y me ha dicho que sí, que no hay problema. Efectivamente, es una leche sin lactosa para que el máximo número de personas puedan disfrutar de ella. Vale, o sea que, para que yo vaya haciendo mi croquis mental, mi resumen, es una leche que, bueno, pueden tomarla aquellos que sean intolerantes a la lactosa, que sirve para la recuperación muscular para los deportistas y además, bueno, que tiene ciertos atributos, ciertas características que son saludables, ¿no? Entonces, me tienes que decir si hay algo malo. No, por supuesto que no, está todo riquísimo para que cada uno podamos disfrutar de ella. Pues mira, si te parece, vamos a terminar el reportaje o el ratito que estamos por aquí haciendo algo que últimamente no estoy haciendo mucho, que es deporte. O sea, voy a atreverme y me voy a montar en una de las bicicletas. Si quieres, juntos vamos a elegir una fruta o vamos a elegir una combinación y vamos a pedalear un poquito para, bueno, para contribuir también porque también hay retos, ¿no? Y se pueden conseguir incluso premios, o sea que está todo un poquito muy planificado, ¿no? Efectivamente, quien quiera puede participar en nuestro concurso en redes sociales. Cuando ya hayamos hecho nuestro batido, nos echamos una foto, la subimos a nuestro perfil de Instagram y mencionándonos podemos tener una licuadora para hacer nuestro propio batido en casa con nuestra leche de proteína. Vamos al lío y me voy a montar en una de las bicis. Sí, Alessandra, esto es la magia de la edición. Cojo el micro aquí, cuando haga el chasquido, la próxima que aparezca, estoy montado en la bici, ¿eh? Una, dos y... Bueno, pues parece que estamos en verano azul porque me he montado aquí en la bicicleta. Estamos licuando el batido que nos vamos a tomar después y en este caso mi compi Alessandra ha elegido la fresa como sabor, así que, bueno, pues yo voy a probarlo, también lo va a probar ella y vamos a intentar disfrutar de esta leche, de esta leche cova que tiene mucha proteína y que yo, no sé si soy atleta o deportista, pero desde luego, hoy me lo voy a merecer, ¿no? Entonces, mira, dejo por aquí el micro en mi mano y pedaleo un poquito. Bueno, pues este es el producto final que nos vamos a tomar. De hecho, voy a hacer algo que no se puede hacer si eres periodista, que es soltar el micro para tomártelo. Así que voy a dejarlo aquí el micro un momentito. Yo no sé, yo no soy deportista, se me puede ver que deportista no soy, pero ya estoy notando cómo estoy recuperando muscularmente, así que está bueno, está bueno. Bueno, Alessandra, sobre 10, 9 y medio porque ha elegido fresa y yo quería kiwi o quería otro, pero bueno, está muy bueno. La verdad que merece la pena, así que ya saben, si quieren disfrutar de una leche diferente, que también tenga proteínas y demás, pues ya saben. En este caso, desde el Valle de los Pedroches, cova, y en este caso, esta leche diferente que pueden tomar todos, deportistas y no deportistas. Las coronaciones canónicas han sido las protagonistas de la entrega de esta semana de Al Cielo. Tanto es así que ahondamos en las coronaciones que impuso el cardenal Amigo Vallejo desde finales del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. Lo cierto es que para ello estuvo de nuevo en esta mesa el querido Jesús Romanoff junto a Francis Segura, Juan Manuel Bermúdez y José María Escudero para tratar todo lo relativo a este periodo de coronaciones donde también analizamos el significado de las coronaciones piadosas que así nos lo explicó Jesús Romanoff. Esto es un término bastante curioso y que creo que es una novedad que introduce el cardenal Amigo. Y era una realidad a la que no estábamos acostumbrados. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, era un cartel de una hermandad que ponía proclamación canónica, que yo decía proclamación canónica, que es, hasta que me enteré. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues en lo que el cardenal Amigo, esta nueva figura, la construye del siguiente modo. Una imagen a la cual, en un momento dado, se le impone una corona en una coronación piadosa. Cuando hablamos de coronación piadosa, de lo que estamos hablando es de estas imposiciones de corona que se pueden hacer con toda la solemnidad del mundo. Que puede ver, por ejemplo, la Virgen de Loreto se la impone el propio cardenal Segura. Que no estamos hablando de un cualquiera, que es el propio cardenal Segura y con una corona regalada por el ejército del aire, si mal no recuerdo. Y que tuvo todo el bombo y el platillo que podía tener una coronación canónica, pero no está reconocida como tal. Pero sobre todo, tampoco estaba en el ánimo de aquellos hermanos que hacen eso en ese momento, el hacer una coronación canónica. Eso es una imposición de corona, pero en el ánimo de ellos en ese momento tampoco estaba el hacer una coronación canónica. Sí, pero Jesús, tú sabes muy bien, nuestro querido pueblo de Alcalá del Río, tiene parte de responsabilidad, podemos decir, en el nacimiento de este reconocimiento canónico. Porque en el 1996, cuando la hermandad de la Soledad recibe la gracia de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, se pone en valor la coronación piadosa del 1971 a nuestra querida Virgen de las Angustias. Sí, esa también. Y yo creo que el cardenal Amigo, en su actitud siempre conciliadora, pues quiso tener un acto de justicia con los hermanos de Veracruz. Y lo que hizo fue que en el mismo año, como tú bien sabes, en junio coronó canónicamente a la Soledad y en octubre, el 10 de octubre, reconoció canónicamente la coronación piadosa de la Virgen de las Angustias. Es decir, que a partir de ahí empieza toda la historia. Viene la Soledad de Saltera, mi querida Soledad de Gerena en el 74 y vamos viendo cómo van recibiendo el reconocimiento. Y eso llega a Sevilla cuando, si no me equivoco mal, la Virgen de Gracia y Esperanza recibe el cincuentenario, celebra el cincuentenario de la corona sustraída. Exactamente. Entonces, la historia es la siguiente. Efectivamente. El cardenal Amigo lo que viene a decir es que si ha habido una coronación piadosa que en su momento cumplía con todos los requisitos de una coronación canónica, bueno, pues vamos a darle ese rango de canónica. Pero claro, aquí nos encontramos en una situación que es un poco paradójica. En tanto en cuanto, ¿se consideran estas imágenes canónicamente coronadas? Sí, por supuesto. Eso nadie lo va a poner nunca en duda. Ahora, en origen, cuando los hermanos le pusieron la corona, su intención era la de la coronación canónica o había este espíritu. No, era otra cosa. Por ejemplo, hablábamos de que las coronaciones canónicas fueron una de las protagonistas de la noche del pasado miércoles, pero sin duda alguna el protagonista indiscutible de este programa fue el periodista deportivo y tan mediático Víctor Fernández, que se estrenaba precisamente en esta mesa, en este plató de 101, para debatir sobre la verdad y las mentiras en las cofradías. Así fue el pregón que le dedicó Alberto Álvarez y su posterior entrada triunfal. Muy triste, eh. Tengo que decirle a la audiencia que soy muy, muy triste. Y que todas las veces que uno se sienta aquí y lo presentan, como ha hecho el querido Curro, se acude en Sevilla la denominada Ojana, ¿no? Uno dice aquí lo feliz que está de compartir plató con esta gente. Quiero decir públicamente que siempre he mentido, nunca ha sido el caso. De hecho, el señor Javier Abad me parece un auténtico payaso, con letras en mayúsculas. Pero hoy sí tenía ilusión, de verdad, por este programa. Estamos hablando de que en este programa he cobrado poco mal y tarde. He quedado con Curro Bono en rota y me ha dicho que estaba llegando cuando no había salido de Sevilla. Solo he vivido malos momentos desde que tengo recuerdos en 101 y hoy venía una persona a la que yo admiro plenamente. Porque es alguien que lucha contra el periodismo capitalino desde la capital del mundo. Es alguien que llama a Paco Vélez en privado presidente y en público lo llama Francisco. Es alguien que cree que el mejor consejo para quien nunca ha ido a la feria de Sevilla es directamente no ir. Es alguien que con todo el dinero que ha ganado en su vida profesional, que habrá ganado mucho, no tendría para darle de comer a Yucatán. Y es alguien que cree que en el fútbol las alineaciones son lo de menos, siempre que de fondo suene la centuria romana de la Macarena. Con lo cual, con este invitado que iba a estar aquí, yo pensaba de vuelta a mi casa, pasar por una ferretería y comprar los clavos para el ataúd de la competencia. Porque con este nivel de exigencia absolutamente descomunal no iba a haber nada que hacer. Pero bueno, que lo sepan en casa. Si después de estas palabras no aparece aquí Víctor Fernández, yo me levanto y me voy. Dale paso, Alberto. Además, con fuerza, con altos decibelios, para que se entere si está detrás de la puerta. Y si entra, nos ponemos de pie y aplaudimos. Por favor, no me dejéis solos, que es un invitado a la altura de este programa. Perfecto. Si aparece Cudiño con gafas y pelucas, no pueden desconectar la tele. Dale paso, Alberto. Querido Víctor Fernández, entre usted presentado al pueblo. ¡Yo! ¡Me cago! ¡Bravo! ¡Zaleale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Para mío no! Bienvenido al cielo, soy San Pedro. ¡Bueless! El verdadero Pilato. El verdadero Pilato. ¡Víctor Fernández! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Un orgullo Que me hayáis invitado a este programa de moda Bueno, estáis de moda todos Bueno, siempre estás tú de moda Llevo tres años Apuntado en el WhatsApp Personal de mi móvil, traer a Víctor Fernández Un día histórico para esta casa Hoy ha costado un poquito de trabajo, pero bueno Hemos resuelto el problema Era cierto que has estado a punto de no venir Sí, 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 pero bueno Dejémoslo ahí Problemilla de última hora, pero afortunadamente Se ha quedado en un pequeño susto Por cierto, eso que ha puesto la musiquita Esa de la potra salvaje Eso ya es ¿A ti te gusta la potra salvaje o no te gusta la potra salvaje? He estado a punto de irme He estado a punto de irme Bueno, pero ahora está presentado a Sevilla Ahora está presentado Como guiño podemos poner también el plato rojo Para la ocasión Si te das cuenta Pilato tiene mucho rojo La torre del oro está iluminada por la nueva Europa League de Sevilla Otro título Ah, mira, esa es la foto Sí, sí, sí Esos fardones del Pilato Eso es Mira, 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 mira Vámonos Vámonos Esto es mortal Esto es mortal Esto es la... Mortal en nuestro tempo Bueno, señores Este será el último programa O el primero ¿Quién sabe? Es que creí que es el último Digo, nuestro Digo, el programa me gusta Un orgullo Un orgullo para mí Te hemos escuchado siempre Siempre Bueno, digas Gracias a la de mis compañeros Y que estés hoy aquí Para nosotros es un honor Y que también sigan los programas Es un orgullo La pasión con la que le estáis poniendo al programa Y tu juventud es una maravilla Y el empuje Y creo que nos gusta y nos ha enganchado De todas formas en mi casa están temblando Dice, ya media ciudad te quiere matar Si va al programa de las cofradías No vamos a poder salir de casa Se estápate un poquito Yo mío que podamos ir al Mercadona Se estápate un poquito Qué bueno, qué bueno Estoy nervioso, eh Estoy nervioso Bueno, me ha pedido Me ha pedido Que os sentéis al lado para la foto Así que yo quería estar hoy A la derecha del padre, de verdad Porque es un comentario que se dice mucho Me ha recachado un vestido En este programa Pero yo creo que Yo, escúchame Oye, estás muy Pero escúchame Es que lleva dos semanas nervioso, eh Bueno, no, de hecho Me quiere refrescar esta temporada Y yo digo que no Y me dice Voy a traer a Víctor Fernández Y le digo que sí Déjate bien Déjate bien Déjate de Ojana De Ojana Está Ojana De Ojana De Ojana De Ojana Se villana De las cofredillas Pero ha venido por el selfie Y le digo igual, eh Ha venido por el selfie Y le digo igual, además He visto Me ha mandado a curro A mí no me interesa nada El presidente del Consejo Saludando al rey y demás Y me es totalmente indiferente O sea, si me lo cruzara por la calle No le pediría una foto Pero al mudo vasque Y a Víctor Fernández, sí No digáis No digáis Por eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.